Bueno, buenos días. Disculpadme, hemos cambiado de ponentes. Me llamo Esther y junto con mi compañero hemos creado una plataforma virtual que está especializada en dar difusión a todo lo que está relacionado con el mundo de la expresión de la cultura andaluza. Lo aún a todo en un solo portal porque hemos visto, nosotros estuvimos dando cuenta de que, bueno, si queremos ir a Andalucía, Córdoba, Sevilla, Granada, cualquier provincia y ver alguna exposición, era muy complicado tener en un solo portal qué exposiciones había disponibles. Y después nos hemos enfocado también muchísimo en el apoyo a los artistas emergentes. Lo que veis en la pantalla es la página web que hemos creado. Como os comentaba, es una página web que está centrada en los espacios expositivos de Andalucía y las exposiciones que se realizan. Y voy a tocar con el cursor, ¿vale? No puedo mostrarlo. En inicio lo que estamos viendo aquí ahora mismo, exposiciones, sería una pestaña dedicada a todas las exposiciones que hay en Andalucía vigente. En actualidad, ofrecemos actualidad a todos los artistas y museólogos y museógrafos de Andalucía relacionados con la materia, con cursos, noticias, premios y demás. El museo es una base de datos enorme con todos los museos que hay en Andalucía, independientemente de la titularidad. Exactamente sucede lo mismo con galerías y salas. Una vez que entrásemos dentro de galerías o salas, no sé si… Una vez que entras dentro de la galería, la información que ofrecemos es unas líneas breves de la institución, el Facebook, Twitter, acceso, horarios, precios y demás. Me está jugando un igual a las pasadas. Ni siquiera… Bueno. Una vez que pasamos de esas pestañas que son informativas, básicamente tenemos una opción que se llama ¿Quieres más? Y lo que hacemos es publicar críticas de arte contemporáneo de las exposiciones, artículos, reseñas, hacemos entrevistas a personalidades interesantes del mundo de la cultura. Y es la última pestaña, que es la que tenía mucho interés en mostrar, que se llama que hacemos un hueco, que está aquí. Que lo que hacemos es… Recibimos obras de artistas de arte contemporáneo de estas emergentes. Bueno, que no saben, ahora mismo sabéis que es muy complicado llegar al mundo del arte sin tener una red de contactos interesantes. Entonces, ¿qué hacemos de intermediario? Básicamente hacemos la labor de una galería de arte, pero virtual. Una vez que recibimos la obra de arte, hacemos una criba, una selección en función del currículum del artista, de las obras que nos envían y hacemos nuestra propia labor de difusión y se la enviamos a todas las galerías de Andalucía. Además de… Bueno, pues lo difundimos en redes sociales, escribimos reseñas de artísticas en distintas páginas web o revistas con las que tenemos convenios. Recientemente hemos cerrado un convenio con la Junta de Andalucía para poder exponerlo físicamente en espacios alrededor de la comunidad autónoma. Bueno, como decía, es básicamente eso. Hacemos la labor de una galería de arte, pero virtual. Me da mucha pena porque me da muchas ganas de mostraros el vídeo en el que explicamos cómo funciona, pero cualquier cosa, como ahora voy a estar con vosotros ahí en las meses, tenéis preguntas y yo soy todo doido y siento mucho que no se haya podido visualizar. Básicamente era eso. Gracias. 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 Gracias.